Dos sujetos, entre estos un menor de edad, fueron arrestados por agentes de la policía municipal al ser señalados como presuntos responsables del homicidio en la colonia Reacomodo Sánchez Taboada. La detención se realizó en la avenida Sánchez Taboada, a donde los oficiales atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego. Un incendio se registró en las instalaciones de una registradora ubicada en la delegación La Presa. El siniestro ocurrió a espaldas de las bodegas de Calimax y a unos metros del C-4 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Elementos de bomberos Tijuana atendieron el reporte y hasta el momento se desconoce las causas del fuego. Minutos después de las 22 horas de este miércoles, el pequeño Isaú Alexander Sánchez García se reencontró con su madre, después de ser trasladado por autoridades ministeriales desde Tijuana a Baja California. En aquella ciudad, el menor fue localizado tras cuatro días de búsqueda a gracias de una alerta AMBER emitida el sábado por la tarde, cuando su tutora reportó la sustracción, presuntamente por parte de Luis N., un vecino al que el niño apoyaba en diversas labores.